Hola Bloxeros y Bloxeras. ¿Todo bien? ¿Preparados para flipar con lo nuevo que traemos? Me alegra mucho veros de nuevo por aquí esta vez para hablar y aprender manualidades para adultos mayores. Como siempre, ya sabéis que estáis en vuestro canal de entretenimiento favorito en el que veréis y aprenderéis sobre temáticas desde cuidados de tu mascota, salud, sociedad, tecnologías y marketing online. ¡Vamos allá! Una de las mejores opciones para ocupar el tiempo de los adultos mayores son las manualidades. Este tipo de actividad es común en aquellas personas que se han jubilado o que dejaron de trabajar por su edad. Además, se convierte en una excelente opción para que se mantengan activos y entretenidos. Por otro lado, les ayudará a entrenar cualidades como la paciencia, creatividad, movilidad e incluso el orden. Por otro lado, son excelentes para retratar la aparición de enfermedades durante la etapa de vejez. Esto nos viene a decir que entre más manualidades se realicen, más beneficios traerá para la mente y el cuerpo. De igual forma, si las realizan acompañados, puede ser muy divertido. En el siguiente vídeo te daremos algunos ejemplos de manualidades para hacer con adultos mayores. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Manualidades para adultos mayores Beneficios que traen las manualidades A nivel psicológico es importante que las personas mayores realicen manualidades debido a que las ayudan a estimular la mente al seguir paso por paso las indicaciones. De la misma manera, ayuda a cuestiones como la memoria, la atención, concentración e incluso fortalece el sentido de la alerta. De igual forma, a nivel físico encontramos diferentes beneficios. Un ejemplo de ello es la habilidad de precisión. Al utilizar las manos, se debe estar atentos al movimiento y ser consciente del mismo. Para fortalecer mucho más el físico de la persona, se recomienda que esta actividad se realice de pie y no sentados. Aunque esto dependerá de la capacidad que tenga el anciano, pero siempre puede variar. Por último, a nivel emocional, el realizar manualidades generará en los adultos una sensación de satisfacción por ver qué son capaces de hacer. Aplicarse a una actividad promoverá la confianza en sí mismo y aumentará el nivel de autoestima. Manualidades con bisutería A pesar de que la bisutería puede llegar a ser una manualidad un poco complicada para ciertos adultos mayores, existe una alternativa al material que siempre se utiliza. Este material se conoce como arcilla polimérica, la cual cuenta con una textura muy parecida a la plastilina. Gracias a esto, el anciano puede mover sus manos de una forma muy fácil para poder crear cualquier forma que desee. Figuras de fieltro Las manualidades con fieltro son aptas para todas las edades. Por ello, se recomienda a los adultos mayores que aprovechan esta ventaja y realicen distintas figuras o muñecos junto a sus nietos. Esto será de gran ayuda para que ambos compartan tiempo de calidad juntos y se diviertan. El proceso para hacer estas figuras es realmente muy sencillo. Lo primero que se debe hacer es dibujar la forma de una figura sobre el filtro con el color adecuado. En este caso, se pueden hacer alimentos, plantas, animales u otras figuras como las estrellas o el sol. Imanes con arcilla Los imanes con arcilla son una gran opción para decorar el exterior de la nevera de una manera muy sencilla. Se debe estirar la arcilla sobre una superficie seca con un rodillo hasta que la masa tenga el grosor perfecto. Para cortar las letras o figuras, se debe utilizar cortantes, ya que esta es una técnica más fácil y segura para los adultos mayores. Luego, dependiendo del tipo de arcilla que se haya utilizado, se debe dejar secar u hornear las figuras. Una vez secas, se pueden pintar con un poco de pintura antes de pegarles un imán en la parte de atrás. Llegados hasta aquí, solo me queda invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales, o dejarme un comentario si tienes cualquier duda u opinión sobre el tema. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita, para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!